Lo niegan y lo niegan, pero ahí están las pruebas. Gabriel Soto e Irina Baeva fueron vistos nuevamente juntos y esta vez los exhibió Wendy Guevara. Resulta que Bruno Mars dio un concierto privado para los talentos de Televisa cuando Wendy hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales y de repente aparecieron en el video Gabriel e Irina risa y risa porque ya los habían cachado y no lo pudieron ocultar más. Esto podría ser la confirmación de que si retomaron su noviazgo a pesar de que la actriz rusa lo haya negado recientemente desmintiendo todos los rumores. Y es que ya habían sido vistos en California primero en un casino, luego en un restaurante y después ellos mismos dieron indicios en sus historias de Instagram que se encontraban juntos en un gimnasio de boxeo. Sin embargo Irina asegura que solo son buenos amigos y todavía tienen pendientes que resolver pues vivieron muchos años juntos. ¿Será acaso que el estar disfrutando de un concierto de Bruno Mars también sea algo pendiente que tengan que resolver? A lo mejor a Irina sí se le cumple esta vez que la boda simbólica se le haga realidad. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo.